bueno son las 4 de la mañana y estamos con bony play porque hubo pues otra gran tormenta de noche, otro bajo un aso de frío y está haciendo bastante frío pero como había mencionado antes y como pueden ver en el tazón de comida o de las semillas de estos dos enanos pues les estoy echando un pequeño porcentaje de semillas de girasol, la voladera está totalmente pues lavada en el sentido de la palabra pues por la tormenta que hubo lo cual es bueno para el bosque pero obviamente los bajornazos así afectan bastante a estos dos pigmeos como que hemos visto en vídeos anteriores que se han enfermado bastante por eso y irónicamente empezaron a enfermarse bastante desde que les quite pues las semillas de girasol y cabe la redundancia que en el caso de estos dos pues irónicamente la grasa de estas semillas al parecer les ayuda bastante pues con estos bajornazos de temperatura y parece que les está sirviendo pues así siempre a esta hora suelen estar temblando el frío pero no veo que estén temblando para nada como como ver obviamente por la ingesta de las semillas que es algo bastante lógico que con los guacamayos pasa lo mismo ellos comen más semillas de girasol que Bonnie y Clyde y nunca les dan golpes de frío a pesar de que ellos si se lavan completamente por las noches pero Bonnie y Clyde pues en este caso en el caso particular de ellos no me queda de otra que volverles a administrar este tipo de semillas en cantidades pequeñas para que así tengan la suficiente cantidad de grasa en el cuerpo para que no me les dé tan duro pues el frío porque obviamente muchos dirán pues si se enferman les puedo volver a dar del antibiótico de pollos por ejemplo pero no es algo bueno que un perico o un loro una vez se enferme a menudo o muy seguido porque se pueden volver resistentes al mismo antibiótico que uno le da por eso me tengo que asegurar de que estos dos enanos no se me vuelvan a enfermar o no tan a menudo como ha pasado pues por los bajonazos y las heladas que han habido últimamente prácticamente en este caso es un caso bastante interesante generalmente las semillas de girasol suelen ser bastante malas para los loros sedentarios pero en el caso de estos dos enanos no me queda de otra ahí se ven son bastante poquitas nada más les eche pues como seis o ocho semillitas y ya y con eso espero que tengan suficiente grasa por así decirlo para que mantengan su calor